Un brumoso atardecer de 1813 Cuando esta historia acontece Les quiero dar a saber Siendo Simón Brigadier En Moconoque ese día El destino le uniría Con aquel perro tan fiel En plena lucha murió Cual soldado combatiente Ese animal tan valiente Que Nevado se llamó Una lanza atravesó Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró En plena lucha murió Cual soldado combatiente Ese animal tan valiente Que Nevado se llamó Una lanza atravesó Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró En los páramos andinos Bolívar quedó admirado Con aquel perro nevado Que le dio Vicente Pino Era un perro negro y grande Pero con la espalda blanca Semejando con su estampa Una montaña en los andes En plena lucha murió Cual soldado combatiente Ese animal tan valiente Que Nevado se llamó Una lanza atravesó Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró En plena lucha murió Cual soldado combatiente Ese animal tan valiente Que Nevado se llamó Una lanza atravesó Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró Tras haberle demostrado Saber cumplir su deber Además de conocer De este cachorro a Nevado A un indio bien conocido Por su nobleza y lealtad A quien llaman Tincacá Bolívar confía su cuido En plena lucha murió Cual soldado combatiente Ese animal tan valiente Que Nevado se llamó Una lanza atravesó Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró En plena lucha murió Cual soldado combatiente Ese animal tan valiente Que Nevado se llamó Una lanza atravesó Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró Bobes de libertad priva Al perro y su fiel guardián En su creencia y afán De a siempre Sara Bolívar Mastín Cacato seguido Con Nevado logra huir Luego de hacerle sentir Su particular Al perro de Gran Balía Y cuando vio que moría Simón Bolívar lloró